Hola a todos, demonios y demonias. Aquí estamos otra vez con el Danganronpa 2. Vamos a continuar. Que tenemos que continuar con las fases de... La chica milagrosa Usami. No. Ahí está, Monomi. A ver, vamos por la fase 3, si no recuerdo mal. Uf, el águila. Madre mía. No sé, espero que no cueste mucho. Venga, adelante. A ver, cuidado, 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 cuidado. Muy fácil de momento. A ver, a ver, a ver, a ver. No me falta de cero. No me falta de cero. Ahí estamos. Me pregunto cuando hace esto Monomi si durante el juicio escolar está andada. ¿Cuándo haría esto en el juego? ¿Por la noche? ¿Cuándo creéis que lo haría durante el juego? ¡Ay! Porque dicen que es la lucha entre bastidores. De ella contra los monobestias. Así que no sé. Me lo imaginaba. Macho, a veces no los doy. ¿Cuál me falta? O le ha dado cinco. ¡Bueno! Queremos los mestres que ponen bombas Cuidado Si piso una Se acabó Las de las bombas son muy peligrosas Demasiado como para dejarlas con vida Ahí está Lazo para el moño francés Ya tengo uno Siete Vale, ya estamos cerca del águila Perfecto, se ha metido con el cabezazo Ocho, cuidado Uy, esa cuesta más Falda de hojas me han dado Oleada nueve Hay más oleadas con cada monobestia Un poco más y me arrinconan ahí La ropa interior provocativa Me la acaban de dar de nuevo Ya, hora de final Aquí está el águila Ahí está, miradlo No importa que vueles Te daré igual Uh, uh Macho Voy a transformarme en el Ninosami Se me acabo. Vale, madre mía con el águila, eh, joder, macho. Madre mía. ¡Hala, por meterte en mi ataque! Eso le pasa por meterse en mi ataque. Venga, vamos a equiparnos, que tenemos aquí nuevas cosas. Tengo lo mejor. Vale, pues... Me quedo lo que tengo por ahora. Falta de hoja, ropa interprogativa, ropa interno normal. ¿Qué significa eso de normal? Vale, me pondré esto, pero vamos. Porque no hay nada que me suba las cosas, así que perfecto. Fase 4. El caballo ese. Vamos. Suena la música de la investigación. Ahora. ¡Ostras! ¡Eh, eh, eh! ¡Que cada vez cuesta un balzorotar! ¡O no! Cuidado, eh. Esto va a ser un completo desafío, eh. Esto se está volviendo cada vez un poco más difícil, aunque se ponga en normal. ¿Ves? No, no, ¿ves? ¿Veis? ¡No he derrotado! ¡Cuestan más! ¡No he derrotado! ¡No he derrotado! ¡Bueno! ¡Meno mal! Puedo pisar las bombas antes de que exploten. Eso es un punto a mi favor, si las piso antes de que las exploten. Venga, fuera todo el mundo. No, 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 no... Perfecto. Seis, oh ya da seis, ostras! Hay una gigante Cuidado ¿Le he dado? Quiero creer que si Lazo melancólico Yo casi no lo tengo No se muere macho ¡Muere! Me gusta matarla, eh No tengo que confiarme Ah, muérete ya No se muere No se muere Otro medio año para matarla. Solo me queda esta, ¿no? Vale. A ver, si me transformase en Osami, acabaría antes, pero prefiero hacerlo contra el monobestia. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Está bonito?! ¿Esta identifica navidad? Las Naxaco y las Saguen, ¿no? No es para nada. Si�раз... Gracias por ver el video. ¡Venga! 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 ¡No puedo ser tan grande! 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 Se tarda mucho en acabar con ellas ¡Venga! ¡Hala! ¡Hala de final! ¡Aquí está! ¡Me lo he esquivado! ¡Hala, hala lo que lanza! ¡Cuidado, eh! ¡Lanza lo que sería el pelo! ¡O sea! ¡La Kryn! ¡Su Kryn! ¡Vamos a acabar con él ya de una vez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!